Si está correcto, ¿verdad? Pásenle por su clase, señora. Muchas felicidades por su pago cultural y también por este regalo que usted se ha ganado. Vamos a darle un aplauso. Continuamos. Vamos a darle un aplauso por su participación y también que usted ve esta tarde por este. Vamos a darle un fuerte aplauso. Vamos a darle un aplauso a la pequeñita que no vino su mamá, pero vino ella en representación para recoger su premio. También por haber cumplido muchas felicidades. A ver, vamos a ver. Tres, cinco, nueve. Muy bien, muchas felicidades. Y se lleva una plancha hasta Tepe Titanópolis. ¿Si es viva ya? Ah, viva usted en extra. Muchas felicidades. La que se lleva ahí. Vamos a darle un aplauso a la señora por su pago cultural. ¿No está? A las tres, eliminado. Vamos a darle un aplauso, don Aurelio. Muchas felicidades. Por ser un pagador, cumplidor de impuesto predial. Y vamos a darle este pequeño regalo. Que se nos va a dar licuadora. A ver, vamos a ver. Boleto número 653. Muy bien. Muchas felicidades. Aquí le entregamos su licuadora. Y pues ya le puede avisar, señor. Vamos a darle un aplauso. Muchas felicidades, señora. Se lleva usted un anauto completamente real. ¿Tiene hijos? ¿Que están estudiando? ¿Sí? Pues ya tiene con qué entretenerse. Aquí se toma la foto del recuerdo. Gracias. Gracias. Gracias.